Música Hey personitas que tal estáis bienvenidos a otro weekly mas en carlota los batu Hace un día maravilloso hoy es miércoles comienzo de weekly He estado toda la mañana editando he comido con la familia en el TGB El poder salir a la calle con una camisa y un top y no pasar frío Y ahora voy a ver a las cuadras crew Que nos hemos llamado así Menos Antonio que está estudiando como siempre Voy a ver a Jaime y a Mario Que Mario me va a maquillar hoy Por eso me veis que estoy desmaquillada Como tengo que hacer cositas que ya mañana vienen los coreógrafos Y es como Para quien no lo sepa estoy organizando unos workshops De baile que viene gente de Mallorca, de Barcelona, de Los Ángeles Entonces digo me va a servir muy mucho Espera voy a pasar corriendo El desahogarme, despejarme Y todas esas cosas Que cabrones Os ha salido fatal Os ha salido fatalisimo Pues nada chicos estamos en clase En clase Madre mía Pues si vamos a estar en clase de make up en realidad En casa de Mario Make up así un poco Un poco glam Pero nada Nunca me he puesto highlight Hola Vas a brillar Cuando vino por primera vez a mi casa Bueno es que está su mami aquí Que es lo más también Dos de la mañana Y dice me voy a maquillar Y se empieza a maquillar a las tres de la mañana Y digo Pero porque mamá el highlight Tiene que estar Es como quien tiene mocos Claro Chicos cuando tengáis mocos Echaros highlight Es que sí Chicos mirad como me ha dejado al final Guapa guapa Lo más Ahora cuéntales Cuéntales que vamos a hacer Pues vamos a cenar mandanas Espera presume un poco de highlight A ver si se ve bien Si 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 Esta maravilla Por favor Está orgulloso eh Mazo Estoy hablando de los puntos que yo me hago con un lápiz Y dice espera te voy a poner Una perlita Pues nada Nos vamos Almacas Si almacas A comer Bueno chicos estamos imprimiendo Y tengo que enseñaros algo de Mario Que muy poca gente sabe Vale No por favor Le ves corriendo por la calle O sea Solo lo sabréis si me seguís en Instagram Hola para que me toquéis Están miendo en el cuello Si a todas las partes Tienes la mano así Seguro Es que me intentan hacer chantaje Haciéndome fotos malas para el Insta Stories Para que no suba un plano De su cara Todo esto Esto me parece muy fuerte Que sepas Que ya no te voy a dar follow en Youtube Porque no te sigo Uoh sacando la pieza Mira este video Enfoca Enfoca ¿Es Jaime? Si Vale pues te da foca esto El capuchón No Jaime Me encanta Me estáis dando un juego Para el weekly Que flipas Mira esto Mira esto Para No 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 Jaime se la odia Por favor Además te la enfocadita 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 Mi número es No Yo Tienes que dejarlo Tienes que dejarlo Necesitas medicaciones Las respuestas son de sí Hoy no estoy Estos de la mañana En medio de la cartera En medio de la cartera Uy, ahora sí que viene un coche En medio de la cartera En medio de la cartera En medio de la cartera Tienes que hay alguien en el coche Tienes que hay alguien en el coche El sol está dentro de la fría Chicos, llevamos diciendo media hora Que nos vamos a ir y ya nos vamos a ir ¿Vale? Chao Bueno chicos, ya es domingo Ha acabado el weekly Ha acabado ya el vlog que os conté Del evento, aunque en realidad No he grabado prácticamente nada Porque no he tenido la cabeza para grabar Estoy yendo hacia Rivas Futura Que es donde se va a hacer el campeonato Donde compiten por primera vez Scarlett He dormido dos horas He ido al aeropuerto a dejar a todos los coreógrafos Y ahora estoy aquí y estoy un poco estresada Y estoy con la camiseta de I am a nartis De la academia de Sebas Podéis ver mi cara de demacración, ¿no? Y de agotamiento y de destroce y de todo Chicos, ahora os cuento la odisea que he tenido que pasar Y ahora estamos en el campeonato de Rivas Pero mirad que feo tengo aquí Hace mucho tiempo que no salgo en carnotables Es que es la pose de Nacho, chicos, por si no lo sabíais Con cucumbres, ¿no? Supercontenta ¡Holi! ¿Deja en el vlog? Sí ¡Guau! Os cuento la que pasa esta mañana que voy a matar a Odri Bueno, ya le he matado, ha resucitado y todo Así que... Bueno, ya que le tengo presente Lo voy a contar delante de vosotros La putada que me ha hecho hoy Odri Que yo no he hecho nada Me cojo cercanías Que tardo media vida en llegar hasta aquí Me dice, te tienes que bajar en Rivas Futura No, me ha llamado... No era en Rivas Futura Era en otra parada anterior Pues nada, como veo que en el móvil pone que está muy lejos el sitio este Voy a llamarle y se me apaga Le digo, voy a cargarlo Saco el cable pero no tengo el enchufe Pues nada, salgo Hay una persona, un señor, en el parking ese de al lado del metro Le digo, perdona, ¿puedo usar tu teléfono? Llama a mi madre Le pido el teléfono de Odri Que no contesta Busca en internet del señor donde hay un certamen de baile en Rivas Busca el nombre del auditorio Llama a un taxi Y al final, ¿qué ha pasado que me he venido? Sí Cuadro ¿Verdad, Brunito? ¿Qué tal? Oye, ¿no ha salido en el weekly, no, todavía? No Es verdad ¿Qué tal? Cansado Que no te vende desde el fe... no, desde el februari Te van a dar de dormir Sí Dormir Suena tan bien, ¿verdad? Ahora mismo dormir Así que nada, vamos a pillar algo de desayunar para Odri Hay drama, hay drama Y nada Que hay drama, ¿de qué? Me piste que te ha estado a mi dinero Guau Mira a Odri Mami Chicas, ¿qué tal? ¿Nerviosas? Sí Que quedan cinco y actuáis ya Conciencia Uuuu Estoy deseando que lo hagan Pero, además, piensa una cosa Es peor ser coreógrafo que baila Es de competición Sí Porque no descargas eso Ellas van a salir en plan Guau Y nosotros vamos a seguir a... Y no quiero Lo van a hacer genial ¿Vais a salir ya? Vamos Vamos Fuerte El nananá ha estado genial. Estamos esperando a las puntuaciones. ¿Muchas contentas? Sí. ¿Queréis repetir verdad? Sí. Mirad que peliones fascinantes. Hola chicos, ya es martes. Estoy aquí con Odriwi. Que estamos de reunión de Scarlett, de ponernos al día de cotilleos y de todo. Y de mucho Instagram. ¿Verdad Odri? Ajá. Y ahora voy a ir de Fiestuki con Ciclo, que está aquí en Madrid. Y estamos apuntando cosas para los ensayos. Sí. Y que no he estado grabando estos días porque después de la master, que ya veréis vídeo dentro de unas semanitas, y siento no haber subido este domingo vídeo, pero es que no he tenido tiempo. Estoy como muerta tío. Estoy como en lapsus cerebral continuo. Chicos, estoy en las fiestas que os comenté y tal. Y bueno, os presento a gentecilla que he conocido por aquí. Y tengo noticias que daros. Prada, es que de verdad, yo de verdad lo voy a... Voy a apuntarlo, me lo voy a pensar, pero bueno. La gente piensa que soy una chica, no pasa que esté. Creo que va a ser mi tatuador, chicos. O sea, de verdad, vais a flipar. Es una de mis cosas que se hace, pero uno de los veces es tatuarme, así que... Y nada, y bueno, aquí tenéis a Beli, que siempre os la recomiendo, siempre. Bueno, chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle like bien grande. Si es la primera vez que veáis uno de mis vídeos, suscribiros. Os preguntaréis por qué llevo gafas. Porque tengo una cara de dormida de editar. Estoy medio en pijama, que madre mía. Se me olvidó esa cara a ciclo. Pero bueno, siempre podéis ver mis instastories, que cuento historias paralelas a los weeklies. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Por cierto, me insisto, esto... Bueno, además de que veis que tengo las gafas rotas, he cogido unas cualquiera. Aparte de eso, es el weekly 25. Madre mía, cuántos weeklies llevamos juntos, chicos. Es que no sé cómo lo consigo, que siempre en las tomas panchas hay eructos. Sí, sí, sí. Este va a quedar para tomas panchas. Ya ves. En tu vida. Demasiado.